Hola amigos, bienvenidos a mi canal un día más Yo soy José y esto es Mr. Mr. Parfum Hoy os tengo la reseña del perfumito Leighton Exclusive Exclusive, ojito al dato de la casa de Parfum de Marley Para mí, actualmente junto a otra que luego mencionaré son las mejores de la casa para mi gusto personal. Ojitos, os voy a dar algunas alternativas que también he tenido antes, que ya os he mencionado en algún vídeo anterior, que he tenido muchas gracias de esta casa, que ya os mostré en un vídeo que hice con todas las balancas que había tenido y os hablaré un poco por encima de cómo son, por si no las conocéis y queréis animarnos a probarlas Así que, coger asiento poned el cinturón, ¡que le pegamos! Bueno gente, ya estamos aquí Os voy a recomendar fragancias que como os he dicho anteriormente, he tenido en mi colección, las he disfrutado, las he probado a muerte y os diré pues un análisis un poquito más real de no solo olerlo un día Para mí personalmente, de esta casa hay algunas que sí merecieron mucho la pena tener y otras que no me llamaron la atención Las que me llamaron la atención fueron Godolphin de Parfum de Marley Vamos a comenzar con esta Esta la tuve y la disfruté un montonazo porque tiene esos golpes especiados tiene ese cuero vivo que tiene un cuero alegre, oscuro pero a la vez perfecto, combinado con toques frutales Esto es lo más parecido que te puedes encontrar a el ADN de fragancias tipo Suez de Safran, de Nisane Tascar Ledes, de Tom Ford esos cueros afrutados con chispa, eléctricos pues este sería a un lado muy versátil muy duradero ojito, que estas de las que se pegan y zurra bien a gusto este es el rendimiento no hay que llorar, esto zurra a gusto pero sobre todo es un componente frutal mucho más más contundente se nota mucho más presente y es menos oscuro y menos a lo mejor especiado o con menos azafrán como las afrancias que os he dicho anteriormente me parece súper versátil con mucho rollazo súper elegante y ojito, muy gustosa ese toquecito frutal esa sería Godolphin ahora ¿queréis un golpecito más fresco? tuve Galloway Galloway será al lado totalmente opuesto es una fragancia donde tenemos unos golpes cítricos la lima el pomero, el limón tiene esos toques de iris una fragancia se va a totalmente al lado fresco, empolvado y muy limpio una fragancia que también tiene una excelente duración aquí no lloramos tampoco y lo que tiene es una fragancia súper limpia de esta súper versátil que son todo terreno cuando queréis oler a cositas empolvaditas suaves, limpias, florales con toques cítricos que es lo que no falla nunca esa es una opción mortal para mí primavera, verano es mortal esa fragancia pero yo como os digo la uso siempre durante todo el año la diferencia los viajes que me matizo por lo demás las fragancias son para disfrutarlas esa sería Galloway luego tuve también el Pegasus Pegasus la normal Pegasus la normal hay mucha gente que dice que es un aroma un poco extraño que es raro la combinación de almendra con heliotropo con notas florales el jambín las vainillas eso es el componente siempre se va un poco se suele decir femenino es un aroma un poco más cremoso ese toque de almendra siempre empolvadito como amargo siempre da un acuerdo a la fragancia como un pelín más femenino y con esos toques de vainilla de fondo y de sándalo hacen pensar que es una fragancia hecha para mujeres que le pasa a mucha gente pero personalmente para mí es un pepinazo súper sexy sensual y que tiene un aura que te rodea espectacular me parece que es una de las mejores fragancias que también ha tenido esta casa que es Pegasus la normal y ojo y ahora os voy a decir aquí cuál me parece a mí mejor todavía que esta que la yo he dejado para el final pero voy a decir ya ahora mejor que Pegasus Pegasus exclusivo a ver donde me matizo para no mezclarme con lo que tengo ya chao porque esto este se me va a matizar aquí vamos a hacerlo un poquito esta está en la lista de deseos que es la que os he comentado antes porque esto madre mía esto quítate como con esto Pegasus exclusivo mortal esta junto a Leighton exclusivo que de la que voy a hablar a continuación para mí sin lugar a dudas aquí no hay que hay que mojarse ni nada de falta es que es todo lo mejor que tienen espectacular aquí le añadimos a lo que os he dicho antes de Pegasus le metemos un golpe de carnamomo hacen una especie de combo similar al que han hecho de Leighton a Leighton exclusivo le metemos ese carnamomo le metemos U de categoría tiene un U de laos aquí a un maldito de fondo tiene madera de gallar y esos componentes metiéndole esos toques especiaditos ese toque de pimienta al final lo que hacen es que esta fragancia si tenía la sensación en la versión normal que se va al lado femenino ahora aquí no hay margen de duda le meten un toque mucho más oscuro mucho más contundente para mí sigue siendo totalmente unisé pero yo entiendo que ahora esto no puede decir que es femenino ni de coña porque esto tiene ahora un toquecito otro rollo más oscuro más denso y que no está tan floral como otras personas que dicen que le parece femenino ojito que a mí Pegasus normal me flipaba a mí eso de que era un femenino pues cosa de la gente para mí unisé pero bueno ya sabemos que cada uno es muy diferente pero esto ojito el exclusivo pepinazo me encanta otra más que tuve es Calam que es la roja para mí si vais en la línea buscando algo más fresco menos intenso que huele menos a la roda que más como dicen algunos que tiene ese toque de especiados ese toque de sándalo también el ámbar gris de Baccarat Rus ese espíritu fiorentino de Tiziana Terensi Ligua de Guidian si va buscando ese ADN de fragancias en Calam es un golpe mucho más dulce más fresco con ese golpe de naranja sanguínea tiene esos toques especialitos cítricos tiene esos toques cremosos un golpe floral una fragancia que va en ese rollo y es espectacular también y que zurra cosita mala esa sería Calam que es la roja como yo y yo creo que no me veo ninguna más yo creo que no esas serían las que yo he probado luego he probado alguna más en muestras Herod tuve también Eviales he tenido también de Carlyce o sea he tenido muchas más pero las que realmente quise tener en botella y me gustaron mucho fueron las que os he comentado ahora voy a hablaros de Leiton Exclusive y no solamente hay unos chiflis mientras tengo sus notas notas de salida aquí la gran diferencia con la de Leiton Normal es que a mí Leiton Normal me parece una fragancia súper versátil súper fresca a ver tiene su golpe cremoso de fondo con esos golpes así cremoso de vainilla batón casi un toque de madera sí tiene cuerpo pero me parece una fragancia mucho más desenfadada más versátil ojo que es de las más laureadas y de las más sexy en todos los top pero esto es más sexy 20 veces para mí es una fragancia que se me queda como más de alterno una fragancia más normalita y si ya quieres un golpe de sensualidad oscuridad misterio y que le metes un golpe súper señorial y de elegancia máxima ya te tienes que ir a esto que es la que me mola a mí ¿qué tenemos de diferencia? que aquí le metemos un toque de café le metemos un cardamomo crujientito especial que te quedas loco tenemos ese bus de laos tenemos otro pellizco más de madera lagar y le meten más especias tiene un pellizco de azafán al final hacen que estas fragancias de ser unas fragancias muy suaves a lo mejor las primeras versiones son más suaves son mucho más versátiles le meten el golpe de oscuridad de maderas más picantes y le dan otro rollito totalmente diferente vamos a darle aquí traca 2 esto hay que gozarlo pero como te manda salida tenemos el pomelo tenemos igual el toque de manzana aquí la manzana se nota mucho menos me da la sensación que el golpetazo que te mete el leito es normal tiene la bergamota y nos encontramos con un toque amargo muy suave de café un café que tampoco es la leche en vinagre pero se nota tiene ese toque ahumadito la salida combinado con esa bergamota dulce ese pomelo ácido que le da ese toque justo para que con la manzana den ese rollito pero sobre todo es un toque ahumado cítrico donde se nota mucho más yo creo que esa bergamota ese toque ahumado del café y sobre todo tiene ese toque picantito que le empieza a meter ya de fondo el cardamomo una fragancia que sobre todo según evoluciona nos encontramos con las notas florales que tiene tiene ese toque de geranio tiene un pellizco de jazmín tiene ese toque de oud de laos que le mete como digo ese toque ahumado que tiene ese toque de maderas que tiene ese toquecito según evoluciona de vainillas y le metemos en la base pues lo que le gusta otro pellizquito más de maderita patchouli y sobre todo un toque así de haba tonka cremoso espectacular un toque así amarado para mi sus notas serían eso pero yo voy a decir a que huele realmente a mi esto es la salida te mete el cebollazo este lo digo cítrico ya ahumadito con ese toque crujientito de cardamomo especiadito que le mete un rollazo ya a la salida que de la salida te quieres chupar de brazo que dirás pues que estos aromas no son diferentes no son nada así estrampótico no no es que es un aroma que huele bien es que huele bien eso es de los que la gente te pregunta como hueles igual que pasa con el leito normal este es un aroma que la gente lo huele y dice es que huelo mortal te echas esto y dices es que huelo mortalmente o sea me puede decir lo que tú quieras no te gustará mi chándal pero leed huele mejor que tú y lo sabes porque es que esto es mortal evoluciona con ese golpe donde digo ya empieza a bajar esa intensidad de esos cítricos se empieza a notar ya mucho más el cardamomo baja ese toque ahumado del café pero es que realmente ahora empieza la magia que es cuando fusionamos ese golpe floral de geranio tenemos ese tequecito ya cremoso que sale de la vainilla pero ya le metemos el golpe de huz que es lo que realmente hace que esta fragancia sea totalmente diferente a la otra el golpe especial de cardamomo con ese toque ahumado pellizco animal ojo que eso no es agradable pero le metes el rollo animal le metes ya ese rollazo a la fragancia de fondo empezamos a oler ese huz de laos aquí esa maderita dagar que viene también con esas resinas y hacemos que esta fragancia pueda acoger como toques más verdes ahumados ese toque de lavanda fresco a la vez que hace que se quede por detrás en la fragancia como es esto que como digo de azafrán un pellizquito ahí de fondo pero sobre todo es esa evolución donde bajan esos cítricos de la salida ese pepinazo especialito y se empieza a quedar ese toque ya más cremoso ese toque de lavanda el ahumadito de luz y empezamos a hacer una fragancia súper misteriosa súper elegante y que sigue manteniendo ese rollito esa electricidad de la salida pero empezamos a meterle misterio un misterio que según seca en piel no es peor que el punto intermedio que tiene esto que esto ya es mortal ya de por sí esta fragancia a lo largo de la evolución gusta a todo el mundo esta no de las que te la hechas y a las dos horas dices pues ya no me gusta ya se ha pasado bueno no aquí según evoluciona y se va secando vas estando cada vez más a gusto la vas disfrutando mucho más y sobre todo es una fragancia que invita a eso porque también tiene un rendimiento cojonudo y entonces aquí esto cuando mola cuando se te queda ya se te queda ya la vainillita esa ahí de fondo se seca con esa maderita de hús que os digo ahumadita tiene esos toques verdes de alabanda frescos pero es que le metemos otro pellizquito ahí de de patchouli el patchouli que tiene ese toque de rosito como como húmedo y le estamos dando un rollazo ya la fragancia ahí entre ese golpe que queda todavía un poco del pomerito y de esos cítricos de la salida se quedan todavía de fondo un poco pero tenemos aquí la vainillita con el toque de alabanda ese toque floral de geranio se te queda ahí tienes esa burbujita ahumada del luz de laos esto es mortal o sea esto es misterio seducción para mi sin duda pepinazo sideral si buscas cazadores de cumplidos y cazadoras que yo sé chicas que la usan también ojito tengo amigas que fragancia firma es leito en exclusivo seducción pura y dura y esto tiene rollazo para ti para mi y para mi prima la de polvo para todos te quedan loquito como digo seca así con esa vainillita esos toques ahumados de maderas esas resinas esos pellizquitos que quedan polvoreados con esos toques cítricos para chuli esto es espectacular súper elegante súper fino súper llamativo y de las fragancias que son súper agradables para todo el mundo rendimiento que esto es lo que os mola aquí no lloramos y por eso sobre todo me gustó mucho más que la versión normal el leito normal no rinde mal pero este me metía el pellizquito que yo necesitaba que era ese golpe más oscuro más ahumado y sobre todo de mejor resistencia en piel que esto tiene una duración buenísima 8 horas sin problemas esto lo estuve usando ya ayer y olía esta mañana el jersey que me cayó olía pero mortalmente todavía el jersey es esta mañana que estaba tirando rayos láser se te queda en piel esto 8 horas tranquilamente proyección metrito metrito y medio consistente ojito esto se queda aquí tú te mueves y va contigo y el que va detrás va detrás tuya también porque queda innotizado y esto tiene una estela igual como digo de un metrito buenísima que tú donde vas se percibe es uno de los aromas que yo más he disfrutado y es el único que conservo de todas porque es el que más me gustó y el que más tengo guardado y el que menos me he hecho para que no se pegaste ojito pero como digo tengo pendiente en la lista de deseos la misma versión pero de Pegasus porque es que es el mismo rollazo pero le metemos ese toque de almendras esa vainilla ese sándalo y le damos un toque totalmente igual con el catamomo crujiente van a lados diferentes no son iguales pero le meten un rollazo a la fragancia también que es mortal para mí sin lugar a dudas las dos versiones exclusivas son las mejores de la casa así que bueno gente si os ha gustado este vídeo le dais al like le activáis la campanita para el próximo vídeo que no se os olvide ¿vale? y por supuesto un beso grande para todos la podéis encontrar en esta fragancia aquí que se me voy a decir lo antes no se os ha propuesto si no pues ya lo digo otra vez la podéis encontrar aquí esta fragancia y sobre todo gente gracias a todos por el apoyo y por supuesto tengo aquí un montón de fragancias que me están llegando de diseñador ojito que tengo aquí para la versión de diseñador tengo aquí unos pepinazos que flipas así que preparados un fuerte abrazo adiós